Un caballero que cuando uno empieza a meterse en el mundo del periodismo deportivo, en las aulas universitarias, los colegas que están por allá no me van a dejar mentir, siempre mencionan el nombre de este señor. Es un referente. Es un referente, es un hombre que sabe lo que hace y lo hace bien, y tenemos el agrado de presentarlo, de que esté con nosotros y de que nos presente el libro del Centenario del Club Sport Herediano. Aquí está, don Rodrigo, muy buenas noches, muchas gracias. Bienvenido. Rodrigo Calvo. Gracias Fabián, gracias Genés. Buenas noches a todos. Documentar en un libro conmemorativo el Centenario de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, representó un desafío profesional para este servidor. El propósito de la obra que ustedes van a leer es rendir un merecido homenaje a sus fundadores, a los 939 futbolistas que pasaron por la Primera División, a los 31 presidentes de la entidad, a todos los dirigentes que acompañaron sus ambiciosos procesos. Pero, sobre todo, un tributo a sus fieles aficionados, socios, colaboradores y patrocinadores que le hicieron grande. A lo largo de 100 años de fructífera trayectoria, desde aquel histórico 12 de junio de 1921, cuando se constituye como Asociación Deportiva en la Ciudad de Heredia, ante la presencia de 118 seguidores de toda la provincia, firmantes del acta de fundación. Diez décadas más tarde, el querido Tim Florense se une en este 2021 a la larga lista de instituciones del planeta fútbol que incrementan su leyenda al registrar un siglo de existencia. Un momento único que llena de orgullo a todos los rojo y amarillos. Aquí deseo incluir el nombre de mi padre, Humberto Calvo Astúa, un entusiasta seguidor que me inculcó el amor por los colores rojo y amarillos y me inspiró a desarrollar esta obra que evoca los momentos sublimes de una organización deportiva que nació grande, al convertirse en el primer club futbolístico de los países afiliados a la FIFA, del que se tiene noción que logra conquistar el título de la máxima categoría en el mismo año de su fundación. La obra que están ustedes a punto de tener en sus manos y van a observar, certifica un centenario de una histórica asociación deportiva clubes proherdeano, bajo una estructura que en 350 páginas reúne 15 capítulos, documentos reveladores y 961 imágenes históricas, muchas de ellas inéditas de todas las épocas. Desde que el Team Florencia formaliza su creación el 12 de junio de 1921 para integrar la entonces Liga Nacional de Fútbol, hoy Federación Cossericense de Fútbol, participa con éxito en el primer campeonato nacional de la primera división y alcanza apenas cinco meses después el primer trofeo oficial de la historia de nuestro principal deporte. Por aquel entonces, este gran equipo de 1921 impone lo que se interpreta como un fútbol de salón, con un estilo de juego vistoso, técnico y muy depurado, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, se transmite de generación a generación hasta la actualidad, como esencia de su tradicional repertorio de buen juego, de buen fútbol. A partir de entonces empieza un recorrido espectacular del club proherediano que lo confirma como uno de los mejores equipos del fútbol costarricense por su desempeño indiscutible que lo ubica en el podio de los campeonatos de la primera división. Durante 77 de sus 100 años de vida, comanda el pedestal de los certámenes de balompié nacional. Su grandeza se refleja desde las primeras décadas de andanza por los certámenes locales y las giras internacionales, porque ser el primero en hacer algo destacado figura en el ADN de los florences desde hace 100 años. Revisemos. El primer futbolista de la historia, ustedes no pueden imaginarse, fue un ciudadano herediano hace 145 años. Genaro Morales Gutiérrez que organizó la primera mejenga en la sabana el 8 de diciembre de 1876 y eso es un honor que queda en la provincia de Heredia. El primer futbolista de la historia es herediano. El primer capitán general de nuestra querida selección nacional, don Eladio Rosario Cordero, lo fue en 1921 en los Juegos Atléticos de la Independencia del Centenario de Centroamérica en Guatemala. El primer anotador de un gol de la selección es Joaquín Manuel Toquita Gutiérrez, también en esa misma selección de 1921. Herediano es el primer monarca del futbol tico en el mismo año de su fundación. El primer bicampeón, el primer tricampeón, el primer tretacampeón de la historia del futbol tico. El primero en llegar a 10 títulos, 15 títulos, 20 títulos. El primer club que logra un doblete en el país, el torneo de primera división y la Copa Diario de Costa Rica entre 1924 y 1925. También en 1927 obtiene su único pero muy meritorio campeonato en forma invicta. Ese primer equipo de Costa Rica en ganar un partido de una gira en el exterior, que lo logra en 1926 cuando se presenta en Kingston, Jamaica. Una de sus primeras madrinas, Sonia Beatriz Arguedas Fuentes, Sonia Beatriz Arguedas Fuentes, hija del fundador Gilberto Beto Arguedas, se convierte en 1950 en la primera mujer árbitro del país, titulado en el Colegio de Árbitros. También es el primer equipo de Costa Rica que retira la camiseta de un jugador, como se decidió con el célebre e incansable mediocampista Edgar Quezada Llanarela, con la divisa número 6. El libro también incluye un apartado especial a su himno oficial, Ninguno pudo con él, que fue escrito en 1971 como tío del cincuentenario del club, por el periodista Javier Rojas González, con la música de Otto Vargas Rojas, la interpretación magnífica del cantante Ronald Alfaro Calvo. La melodía de tres minutos de duración se vuelve icónica, toca las fibras más sensibles de sus fieles seguidores y rememora choques inolvidables cuando le dan infunde respeto frente a fuertes y famosos clubes suramericanos y europeos. En estos duelos, el Team Florense no es derrotado y se gana la nominación del equipo de las grandes jornadas internacionales. A lo largo de los años, siguió con la cosecha de campeonatos nacionales para completar un total de 28 cetros de la División de Honor entre 1921 y la apertura de 2019. Igualmente, el Team Florense es el equipo más ganador de torneos de Copa, con 12 campeonatos y 12 subcampeonatos, incluido el cetro de la Supercopa 2020, varias copas amistosas y las obras y otras benéficas como los 90 minutos por la vida. Además, el heredero no es el ganador indiscutible. Bueno, aquí hay dos testigos, como Sidián y Germán, y ahí por anda Carlos Camacho, Capitán Camacho. Es el primer ganador indiscutible de la Copa Camel en Estados Unidos, que fue un torneo avalado por la CONCACAF y ante clubes de Norte y Centroamérica en 1988, que le dio el derecho a disputar la final de la Copa de las Américas frente al Racing de Argentina. Y tres décadas más tarde, bajo la dirección técnica de Jafet Soto, se adjudica su primer título internacional de carácter oficial al imponerse al Motagua de Honduras en una cerrada final de la Liga de CONCACAF en noviembre del 2018. La publicación, y aquí entro un poco en polémica, pero es parte de mi labor. La publicación brinda un reconocimiento a sus héroes de la cancha durante la centuria del Team Florense, que son consignados en orden cronológico con esta publicación, con el top 100 de todos los tiempos, entre un extremo, el águil Rosabal Cordero y el goleador histórico Jendry Ruiz González. Sin olvidar los nombres de los 939 futbolistas que jugaron en la máxima categoría desde 1921, aquellos que triunfaron en clubes del exterior y defendieron con honor la camiseta de la Selección Nacional de Costa Rica. El fútbol femenino, que aquí tenemos varios representantes, también tiene un apartado especial en la historia de la identidad florense. Hubo un equipo de damas muy exitoso en los años de 1990 que ganó un tricampeonato nacional, seguido con goleadores del nivel de Cine Contreras y Jaqueline Álvarez. Nuevas formaciones se presentaron en los últimos años, en especial cuando se da un convenio deportivo con Moravia que le brinda satisfacciones al club con un título local, otro internacional y posiciones de privilegio en el balompié femenino del país, al mando del técnico Bernal Castillo. Para concluir, quiero estrenar mi profundo agradecimiento a la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Clubes Puerrediano, liderada por su presidente, don Randall Castro, por la confianza, tolerancia y paciencia y apoyo. Igualmente deseo expresar mi reconocimiento a la Directiva de Fuerza Herediana, presidida por Juan Carlos Retana, por la ayuda, apertura y facilidades para desarrollar mi investigación periodística. Esta obra no se hizo de la noche a la mañana. Requirió de la cooperación el consejo de muchas personas que están mencionadas en los créditos, entre ellos allegados a muchos jugadores de la institución y a mi familia. A mi esposa Sandra Cruz, mis hijos Carolina y Rodrigo, mis hermanos y sobrinos, aquí presente uno de ellos, superfiebres incondicionales, Juan Manuel, por cierto, ellos superfiebres incondicionales del team. También quise resaltar el aporte de historiadores, dirigentes, exjugadores, fotógrafos, periodistas, coleccionistas y estadígrafos, entre muchos más. Fue fundamental la labor de Randall Chacón en el retoque de fotografías, con él intercambió muchas fotografías. Y de Melania, fue extraordinaria en el diseño del libro, la revista, el calendario, los avisos en redes sociales y la creación del logo del centenario. Del mismo modo, la investigación está sustentada en múltiples fuentes entre libros, periódicos, revistas, libros de actas y asambleas de socios, documentales y programas de televisión y radio, así como 68 entrevistas realizadas en octubre del 2019 y julio del 2021. Quiero enviar un mensaje a los estimados seguidores rojiamarillos. Sigan, sigan, festejando con entusiasmo e ilusión el centenario de la Asociación Deportiva Clubes Proherediano. Sientan un enorme orgullo por esta emblemática, consolidada e histórica institución del fútbol de Costa Rica. El objetivo principal de este esfuerzo periodístico en que se deleiten ampliamente, es que se deleiten ustedes ampliamente con el libro conmemorativo y oficial del equipo, los 100 años del Clubes Proherediano, el equipo que nació grande, 1921 al 2021. Una aclaración, finalmente. Esta obra no es la visión de un jugador, un director técnico, un dirigente o un aficionado. Es el resultado de una investigación profunda de un periodista e historiador deportivo. Disfruten el libro del centenario. Larga vida al Team Florense. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Don Rodrigo. Te moviste, Ginés. Sí, estuve tratando de pensar que otra cosa, pero yo dije, no, no, no. Yo creo que ya sí es momento, no se me ocurrió nada más tampoco. Entonces, yo creo que ya es buen momento de que Don Germán y Don Siviani nos hagan el favor de velar esta obra. ¿Te parece si lo hacemos también con ayuda del público? ¿A la cuenta de tres otra vez? ¿A la cuenta de tres? Con la ayuda de todos ustedes, empezamos, ¿listos? Uno, dos, tres. Muy bien.